Música Llevo 20 años, más de 20 años aquí dentro de este rubro de fútbol americano, más conocido como flag fútbol. La experiencia que tengo es bastante amplia, no solamente como jugador, sino también como entrenador. Llevo más de 15 años como entrenador deportivo. Las participaciones que he tenido como jugador han sido en dos ocasiones, campeonatos mundiales, todo esto avalado por la NFL. El primer campeonato mundial que a mí me toca es la Ciudad de México. Quedamos como el equipo de Diablitos, representando a México en tercer lugar. Al siguiente año me toca jugar en la ciudad de Tokio, Japón, el mundial avalado por la NFL. Y en ese mundial fue que nosotros le ganamos la finta a la Corea.